Y a la crisis política y social que vive hoy Venezuela se le suma la crisis económica, tal y como lo demuestra el siguiente informe del equipo de TV Martí en Caracas. Todo apunta a que la crisis económica se intensifica en Venezuela. Esta es la visión de expertos quienes aseguran que los números de las arcas están en rojo. Consideran que el país ha retrocedido a los años 50. Se acabaron los dólares suficientes, en cantidad suficiente, y entonces ahora hay que recurrir a los atrasos en la deuda. El país tiene un atraso de casi 14.000 millones de dólares que no puede pagar. Economistas pintan un escenario económico poco alentador para los próximos meses en Venezuela. Creen que se agudizará el desabastecimiento hasta que el gobierno de Maduro no cambie sus políticas económicas. Esta es una política del gobierno, una política del gobierno de encerrar a los venezolanos acá, en una especie de jaula, de gran jaula que es el país. Bueno, porque estos gobiernos socialistas son eso. El socialismo es escasez, es control político y es aislacionismo del país, que la gente no tenga contacto con sus padres de América Latina y del mundo. Se está intentando implantar un modelo comunista en Venezuela que va a fracasar, por una razón muy sencilla. Hoy en día las fuerzas militares, por lo menos en este hemisferio, no pueden administrar los niveles de represión que se administraron con Franco en España, con Hitler en Alemania, con Mussolini en Italia, con Castro en Cuba. Aseguran que las consecuencias de la distorsión en la economía ya están tocando a los venezolanos y se ven reflejadas en el flagelo de la inseguridad, la falla en la adquisición de nuevos pasaportes y la decadencia en el sistema de salud. Desde Caracas, Venezuela, Carlos Arturo Albino, Martín Noticias.